Música Muy buenos días para todos Santiago del Estero, es un gusto estar acá en esta provincia Hoy llegamos a la mañana a visitar al hospital de niños y traer juguete como siempre, como hace Bama, Soledadio Córdoba en la ciudad de Córdoba, en dos hospitales y también aprovechar para acompañar a la delegación de talleres de Córdoba del hotel a la estadia y darle suerte el representante de todo Córdoba está Esteban Mansurier de Córdoba así que ya muchas gracias, gracias por la nota gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente de verdad, muchas gracias Música Música Música